Música Parceros de Animal Fresh, bienvenidos a este nuevo video En el cual pues como lo ven en el titulo, aquí en el titulo Dicen que hoy pues nos vamos a hacer morder de una de estas serpientes Aquí tengo una, podrán ver una a este lado Y aquí abajo está la otra Voy a intentar no estresarlas, pues la intención no es pegarles ni maltratar a estos animales He visto personas que las estresan para que lancen algún morisco Pero como ven aquí, son muy dóciles las dos Esta y esta de acá Voy a intentar no molestarlas mucho Entonces quiero primero alimentarlas Y ellas van a ver que ellas se ponen alerta Cualquier movimiento que ellos vean, ellos lo van a detectar como si fuera alimento Entonces pues el alimento que yo les voy a dar es alimento vivo Luego de darles el alimento, entonces voy a poner el dedo como para que ellas piensen que Que sea otro roedor Esto lo digo porque algunos amigos me preguntan que si esta serpiente lo muerde a uno Es venenosa o algo así Y pues yo les he dicho que no, pero no creen Por miedo y por mitos de muchas personas que dicen que si un animal de estos lo muerde pues Tiene que tener veneno Pero eso es completamente falso Otros dicen que porque pican con la cola Ninguna serpiente pica con la cola Así que vamos a proceder Espero que les guste el video Y denle like y compartan con todos sus amigos Y vamos a ver que herida nos puede hacer esta pequeña serpiente Repito, ella me va a morder Pero sin estresarla, sin hacerle algún daño ¡Suscríbete al canal! Por este lado Me alcanzo a morder Pero no fue mayor cosa, ¿cierto? Ahora miremos con esta otra ¡Suscríbete al canal! Como pudieron observar Como ellas tienen bastantes dientes O colmillos como le quieran decir Esto ocasiona solamente como Como si fueran pequeñas agujas penetrando en la piel Así que van a sacar un poco de sangre El dolor no es ni tampoco mucha sangre Repito, por lo que están todavía muy pequeñas Están midiendo por ahí un metro con diez centímetros Pientes más grandes Sí podrían ocasionar un daño obviamente más grave Pero igual pues tampoco le va a hacer un daño grave A no ser pues obviamente si le coge una vena De todas formas pues no intenten hacer esto Creo que es última vez que lo hago Y ahora la voy a dejar para que no vomite la comida Ni nada de esto Entonces parceros Nos vemos en otro video la otra semana Espero que este le haya gustado ¡Suscríbete al canal!